El 25 de noviembre del 2006 Bill Gates y la compañía Microsoft desarrolló con colaboración de la NASA un software altamente secreto. Este software es un disco DVD que si se introduce en una computadora de alto rendimiento se podría ver el futuro y el pasado. Con este disco se podrían ver los eventos históricos más importantes de la humanidad. En el futuro y en el pasado hay un satélite en el espacio el cual graba todo lo que sucede tanto en el futuro como en el pasado. Y este satélite envía la señal de lo que está pasando al disco DVD. Es así como a través de este misterioso DVD se puede presenciar el futuro y el pasado. Sin embargo el precio de este DVD es muy alto pues este vale aproximadamente un billón de dólares. Una cantidad que muy pocas personas pueden pagar. Es por eso que este disco es comprado con frecuencia por empresas y gobiernos muy poderosos. Para saber la información de qué es lo que realmente ha ocurrido en el pasado y en el futuro. Aunque este software solo se le es vendido a empresarios y a gobiernos aliados. Este DVD se puede conseguir en algunos sitios de Japón y a un precio accesible de 500 dólares. Una cantidad que una persona común y corriente de clase media puede obtener fácilmente. Las personas que venden estos DVD son espías independientes que se han infiltrado en las compañías de Microsoft y NASA. Y han robado estos software y actualmente están siendo perseguidos por la CIA. Es por eso que venden estos discos a un precio relativamente barato. Para deshacerse de la evidencia y dejar de ser perseguidos por el gobierno. Hay gente común y corriente que ha adquirido estos software a un precio muy bajo. Gente que al debatir con el vendedor sobre el DVD del futuro. Pensó que no era más que una broma del mal gusto. Pero las personas que se decidieron a comprar estos DVD. Al introducirlos en su computadora. Casi se desmayan al observar lo que se podía ver en su pantalla. Estas personas se llevaron una gran sorpresa al ver que efectivamente se podía ver el tiempo con este disco. Y que por si fuera poco también se puede ver lo que está sucediendo en tiempo real. En nuestro mundo a través de este software DVD. Sin embargo, algunas personas ya han sido localizadas por la CIA y se les ha confiscado estos DVD. Pero hay otras que no han sido atrapadas. Y es gracias a esa gente. Hoy en día se sabe esta información. Gracias. Gracias.